Hola, bienvenidos, yo soy Marivi González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar esta lata con craquelado de cáscara de huevo. Lo primero que voy a hacer es pintar la lata con alguna imprimación. Puedes utilizar gesso o primer. Esta imprimación o gesso va a ayudarnos a que se pegue mucho más fácilmente la cáscara de huevo sobre la superficie de la lata. También vamos a pintar la tapa que es de plástico y así proporcionamos un mejor agarre para la cáscara de huevo y la cola blanca. Ya se ha secado la imprimación y ahora vamos a cubrir la tapadera y la lata con cola blanca y cáscara de huevo. Pongo una capa de cola y sobre esta cola voy a ir poniendo trocitos de cáscara de huevo. Me ayudo de un palito de la parte de atrás del pincel para ir rompiendo los trocitos más grandes de cáscara e ir colocándolos uno al lado del otro. De esta forma voy a tapar la mayor parte de la superficie de la tapa. Y hago lo mismo en la parte de la lata. Aplico cola blanca y por encima voy poniendo trocitos de cáscara de huevo. Las voy a ir colocando con un palito para que se queden bien juntitas una con la otra. De esta forma voy a formar craquelado. Aprovecho para decirte que si estás viendo este vídeo en Youtube tienes el enlace a todos los productos en la cajita de información del vídeo. Debajo donde pone mostrar más. Y si estás viendo este vídeo desde Facebook puedes visitar mi canal donde tendrás este mismo vídeo y debajo el enlace a todos los productos que utilizo. Vamos a cubrir con la cáscara de huevo todo el contorno de la lata y después la vamos a dejar secar. Ya se ha secado la cola blanca como podéis ver. Y ahora vamos a aplicar por encima de la cáscara de huevo una capa de imprimación o de gesso. Para quitar la porosidad del huevo y además pintarlo de blanco para proporcionar una base de color claro al decoupage. Ya sabéis que si ponemos una servilleta y hacemos decoupage sobre una superficie que no sea blanca, que esté manchada o tenga colores, los colores de la servilleta nos van a quedar completamente claros, completamente vivos. Van a quedar apagados y muy feos. Así que vamos a poner una capa de blanco por encima de la cáscara de huevo. Ya se ha secado la imprimación y ahora vamos a hacer el decoupage. Para ello vamos a utilizar esta servilleta. Voy a medir lo que tiene de circunferencia la lata para recortar la servilleta. Y justamente fijaros que me viene justita, si no pues tendría que cortar algún pedacito más. Voy a recortarla en una medida un poquito más grande que la lata, un par de dedos más que la lata. Porque si la cortamos justa puede ser que nos equivoquemos, se tuerza un poco la servilleta y se nos quede corta. Así que un poquito más larga de la longitud que tenga la lata. Ahora le voy a quitar las dos capas blancas de detrás. Para que el decoupage nos quede perfecto vamos a necesitar una bolsa de plástico. Voy a aplicar el pegamento para decoupage sobre la superficie del craquelado de huevo y voy a colocar la servilleta. Con mucho cuidado y me voy a ayudar del plástico para terminar de ubicarla. Pongo el plástico por encima y aprieto con las manos. Y de esta manera voy a ir colocando la servilleta en todo el contorno de la lata. Primero pongo pegamento, bajo la servilleta y aprieto con el plástico. Lo hacemos así hasta decorar todo el contorno. Una vez colocada la servilleta, aplico una capa de pegamento por encima, antes de que se seque. Con la tapadera hacemos lo mismo. Ponemos el pegamento, la servilleta por encima y después el plástico para hacer presión y adaptar la servilleta a todo el contorno de la tapa. Después lo vamos a dejar secar. Una vez que se haya secado el decoupage, vamos a eliminar la servilleta sobrante con una lima de uñas. Hacemos lo mismo en la parte de abajo de la lata. Vamos a eliminar toda la servilleta sobrante. Con pintura a la tiza en color naranja voy a pintar el borde de la lata y el interior. Pero puedes utilizar pintura acrílica, ya que hemos aplicado una base de imprimación. Una vez seca la pintura, aplicaremos una capa de barniz para proteger nuestro trabajo. Y ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado. Y si es así, dale a like, comparte este vídeo en tus redes sociales que así me ayudas un montón. Y nada más, me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias!